miren amigos este vídeo es para bueno primero que todo les quiero decir que supuestamente está llegando un huracán estamos ya poniendo el episodio a todos miren como mueven los árboles no se mira muy bien porque miren miren como se mueven miren porque ya está oscuro pero ya empezó a llegar ya la viovina miren miren se borrita la lámina de la colmena esta pero no les quiero quitar su tiempo amigos este es un vídeo por un suscriptor que me dijo que medio musculoso y que me estima mucho y me mandó él me mandó esta pesa ve que dice qué porque la ponga la colmena entonces la vamos a poner para que no la vaya a botar imagínense entonces vamos a ponerle su lámina de regreso vamos a ponerle otra laminita más acá ahí así ahora vamos a ponerla la pesa 55 libras en una mano yo creo que me va a tocar jesus christ pero no haya matado abeja porque cabal se quebró el palito de ahí esto es una un vídeo por un suscriptor cuídense mucho adiós